Vecino, vecino, te invitamos a participar en la cuarta faena comunitaria contra la delincuencia. A lo largo de tres faenas hemos señalado la importancia de formar parte de esta actividad comunitaria, ya que el crimen se ha manifestado en esta zona, valiéndose del abandono y descuido. Te invitamos a formar parte de la solución trayendo tus herramientas y sumándote a ser parte de las personas que buscamos un beneficio para nuestra comunidad, limpiando nuestras calles, mostrando unidad y conociéndonos como comunidad. En estas tres faenas, vecinos de San Lucas Xochimanca, San Mateo Jalpa, San Andrés Aguayucan, San Francisco Tlalnepantla y San Gregorio Tlapulco se han dado cita para sumarse a esta labor comunitaria, ya que todos podemos ser víctimas de la delincuencia. Te esperamos este sábado 9 y domingo 10 de octubre a las 10 de la mañana en los campos de fútbol de San Mateo. Entre todos, podemos evitar que los ataques a nuestras familias se concreten dedicando únicamente dos horas del fin de semana. Estos son los resultados a lo largo de tres faenas. La Iglesia cristiana es la cre에도DeartaPN Colombia y Mariana. Como podrán observar, la hierba estaba crecida demasiado. Pero entre más seamos, más rápido terminamos. Además, próximamente comenzaremos a limpiar otros caminos para generar un sendero más seguro para las personas que caminan por nuestras calles. Asiste con tus machetes, tijera, guadaña, hoz, guantes y cualquier otra herramienta. Súmate, participa e invita a alguien más. Ayúdanos a compartir este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!